La tuya guerrera ya cubre la tierra, tu juguita remano en la celestia Abre tu mente a un sartén más profundo, a con el antiguo de la inrealidad Desperta en tu reto, misterio y verdad, y gotas al viento Narra mil historias de la vida, es absoluta y no tiene final Su emblema de guerra es una guitarra, genera tormentas de betón ¡Se lluvió el betón! 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 Sigo saliendo del sentimiento, las ganas la bailando a soñar Como el fuego, es un fuego, estando solo ¡Viva la vida!